Era un tremendo partido hoy, ¿no? Sí, bueno, un buen partido. Lo aprovechamos, ¿no? Es un buen equipo que está jugando bien este año, pero creo que el cuarto cuarto le hicimos un buen empuje y nos salimos con esa victoria. Ahora bien, tomaron, bueno, le dieron la revancha a lo que había sucedido en el partido como local, ¿no? Sí, ellos nos hicieron lo mismo ya. Así que esta vez pudimos la revancha. Gran Ligue salió por favor que no pudo ayudar. Y aprovechamos esta oportunidad. Por último, falta mucho, pero el Mundial con Puerto Rico, ¿cómo? Ah, no, sí. Nos vamos a preparar muy bien. Tenemos un buen equipo que va para allá para representar a Puerto Rico muy bien. Así que hagan lo mejor de nosotros allá. Ok, muchas gracias.